¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Juan Alberto de la Ciudad de México. Como todos ustedes saben, estamos a pocos días de que inicie la campaña. La campaña que, sin lugar a dudas, será extensa. Será intensa también. Se va a elegir al nuevo presidente, a los diputados, a los senadores, a gobernadores en algunos estados, también a alcaldes. Y desgraciadamente, desde ahora, desde antes, desde unos meses antes, se ha dado mucho la guerra sucia difundiendo información falsa en redes sociales, de manera física también, en algunas revistas locales, en algunas revistas de mayor alcance, en varias partes, se desinforma a la gente para intentar ganar simpatías de ciertos candidatos. Yo considero que es una estrategia pésima y mala y que habla mal de las personas que se prestan a eso. Como algunos lo saben, yo he sugerido a algunos personajes opositores a Morena, a nivel local, aquí en Tláhuac, y en la Ciudad de México, a que no se desgasten, que sean prudentes, inteligentes, y sobre todo, que se lleve a cabo por salud, política y democrática. una campaña buena, saludable. He visto como algunas personas, más aquí en Tláhuac, diariamente, se dedican a desinformar. Algunas veces ni siquiera checan las fuentes de algunas páginas, de algunos dichos, de algunas imágenes. Solamente ven algo malo en contra de Obrador o de Candidatos Morena y lo difunden, lo comparten en sus redes sociales o por muchas otras formas y vías. con el único afán de querer ganar simpatías, desinformando o atacando a la oposición. Yo he sugerido varias veces que lo mejor y lo más saludable es dar a conocer diariamente las propuestas de los candidatos de nuestra preferencia. Cada quien, cada persona, cada individuo mayor de 18 años es libre de apoyar y de votar de llevar a cabo ese derecho por quien sea. Nadie debe coaccionar el voto por ninguna forma. Y este video lo quiero compartir con ustedes tratando de llamar otra vez insistentemente a que por salud democrática se lleve a cabo una elección bueno y conforme a las normas de manera óptima de manera saludable. Es lastimoso que personajes locales se ensañen a diario a diario a diario a diario a diario es más he visto que hasta se olvidan de sus candidatos a presidente que si bien Anaya, Amir quien sea tiene propuestas lo dejan a un lado y su prioridad a manera diaria es atacar desinformar contra de Ambro para ellos en su lógica tratar de ganar simpatías de una manera errónea de una manera absurda y mala así es que los vuelvo a invitar a que se dejen de esas mañas de esas estrategias malas y absurdas a que por salud difundan y dejen conocer las propuestas de sus candidatos eso es lo mejor que pueden hacer yo no me vería a diario ensañándome con Mid o con Anaya atacándolos lo mejor es lanzar las propuestas vertir las propuestas definir las propuestas de los otros candidatos y del candidato que yo apoyo que yo creo de una manera incondicional y que creo que es la mejor propuesta para tomar las reinas de ese país es López Obrador no hay otro hasta la próxima